Me encuentro hablando solo otra vez, me pasa miles de veces al día Soy culpable, yo fui el que te dañe, no pensé en la mujer que perdía Y me hace tanta falta un beso tuyo, que me llame borracha, pa' que te dejes duro Y me hace tanta falta un beso tuyo, hacértelo bien rico, bebé, deje el orgullo Me hace falta tus besos y tus caricias, el amor nunca termina como inicial Tu marita mide la que envicia, y aunque no estemos tú siempre serás lo oficial Pensar en ti, estar adentro de ti mojados, bajo la lluvia tú y yo rozando Pensar en ti, estar adentro de ti mojados, bajo la lluvia tú y yo rozando Y me hace tanta falta un beso tuyo, que me llame borracha, pa' que te dejes duro Y me hace tanta falta un beso tuyo, hacértelo bien rico, bebé, deje el orgullo Me hacen falta tus besos mojados, ojalá pudiera devolver el pasado Cuando íbamos pa'l cine y después a comer helado, no sé qué es, pero hay algo que nos mantiene atados Baby, a mí me encanta el sabor de tus labios, todos cometen errores del hombre más sabio Tú eres la baby, por ninguna triste el cambio, tú eres real, la otra buscan algo a cambio, baby Quisiera pegarme en la radio, para que me escuches a diario Te traté de olvidar, pero al contrario, a mí te volviste algo necesario Y me hace tanta falta un beso tuyo, que me llame borracha, pa' que te dejes duro Y me hace tanta falta un beso tuyo, hacértelo bien rico, bebé, deje el orgullo Tiene ahí cerca, Nicky, Nicky, Nicky Jam, en la moza, en la moza, en la moza, en la promo Brian Myers, y Mary Q, Nicky, Nicky, Nicky Jam, Brian Myers, tú ve ahí Ya tú sabes cómo va, Brian Myers, baby La baby que ya me hace falta Gracias por ver el video Gracias por ver el video.